Exclusivo FMN Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Hace esa noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor A tu cariño A mi de ti No puedo estar A mi de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Y la pata se abría y al día No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así no Exclusivo FM Baby Oreo No, 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 no